¡Suscríbete! ¿Eh? ¡Por favor, campeón! ¿Qué hace Tyson? ¿Le estás echando al Murphy, vos? ¿De aceite y sal? ¡Oye, mi puta! ¡Que lo querés matar! ¡Lo querés venerar! ¡Que lo querés venerar! ¡Habla, carajo! ¡¿Qué haces?! ¡Habla! ¡Suelte a mi hijo! ¡Suéltelo! ¡Pero suéltelo! ¿Pero qué pasó? ¿Le dijiste algo? ¡No, le estaba poniendo a la escena de la cama! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Nada, se me vino un talón! ¿Qué pasa? ¡Un talón! ¡Qué loco, Gil! ¡Y una broma! ¿Qué? ¡No! ¡Te la creíste! ¡Era una broma! ¿Pero cómo una broma? ¿Una broma de muy mal gusto? ¿Qué está diciendo una broma? Bueno, está bien. Disculpame, ¿sá? Ay, mi Dios. Por favor. ¿Llegó el pan? ¡Sí! ¡Se te pasó una joda! Está bien, está bien. ¿Está bien, hijo? Sí. Sí, linda chita ese tono. Ay, mi Dios, querido besito. Ay, mi Dios, querido besito. Ay, mi Dios, querido besito. No, es lo que te ha mas. ¿Un saludo? "'A sea, la agua, 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 la agua y la agua, la agua. Gracias.